27 mil, oigan, 27 mil 972 horas máquinas fueron las que se autorizaron para los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y Tam. 27 mil 972 horas máquinas que al día de hoy se supone, con la información oficial que tenemos aquí, faltan 5 mil 581 horas máquina por desarrollarse en la mayor parte de las cuales se encuentran en el municipio de Arauquita con cerca de 2 mil que aún faltan por intervenir. Aquí en esta respuesta no nos dicen cuánto costaron, no nos dicen quiénes fueron los contratistas, cómo se desarrolló, pero si nos remiten, cuáles son los puntos que de alguna manera se priorizaron. Sin embargo, yo sí considero que aquí falta mucha información y sobre todo me asaltan muchas dudas, cuestionamientos y preocupación porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se lavó las manos y dijo nosotros dispusimos tantas horas máquina, las autorizamos, pero no me certifican, no me entregan la información de cómo se articularon con el sistema de gestión del riesgo en el departamento de Arauca, las oficinas municipales y departamental para priorizar qué puntos se iban a intervenir con estas horas máquina y qué tipo de obras se iban a desarrollar en cada uno de los puntos establecidos aquí. Eso me asalta muchas dudas porque son esas oficinas de gestión del riesgo municipal y departamental las que tienen todo el mapeo y el diagnóstico en el departamento de Arauca y saben técnicamente como autoridad qué tipo de acciones son las que se deben hacer y qué puntos se deben prevenir para que con ocasión de nuevas inundaciones pues realmente el remedio no termine siendo peor que la enfermedad. Eso es, digamos, me asalta la duda y la Unidad no respondió. Y yo debo preguntar tanto a la gobernación como a los municipios como fue que se articuló y cómo se llegó y cuáles puntos fueron los que se intervinieron y sobre todo Corporinoquia tiene conocimiento de esta información, Corporinoquia tiene conocimiento de estas acciones y estas obras que se desarrollaron, se pidieron los permisos necesarios porque esto también es un tema importante y creo que era una, pues digamos, un requisito mínimo para que este tipo de acciones se pudieran desarrollar y sobre todo también el que muchas de las comunidades llegan con sus inquietudes y sus preocupaciones que si bien la unidad autorizó esas horas máquina porque ellos tuvieron que pagar o porque les estaban cobrando operarios, comida e inclusive muchas veces también tenían que disponer de recursos para que les alcanzaran a terminar lo que se estaba, las obras que se estaban disponiendo a hacer. Eso es importante, aquí todavía falta información que debe remitirse y que voy a volver a hacer reiterativa con la dirección, con la unidad. Y eso viene también aunado a las maquinarias, a los kits de maquinaria que están por alrededor, los cinco kits de maquinaria que se entregaron por alrededor de 84 mil 640 millones de pesos. Eso vale o eso costó los cinco kits de maquinarias para los cinco municipios que ya les he comentado y que realmente esperemos, porque esto va a ser un recurso y va a ser, va a ser, digamos, una responsabilidad por parte de los municipios que se desarrollen de verdad de manera articulada con la comunidad, por supuesto, pero también con las oficinas de gestión del riesgo que sepan dónde se van a intervenir y cómo, porque en últimas esto que va a ser una gran herramienta, pues no puede darse o otorgarse para que algunos actores en el territorio se sientan con la autonomía y el derecho de excluir a quienes no estuvieron en el paro, porque eso pasó ahorita con esas obras máquinas. Quienes no estuvieron en el paro y quienes no son amigos de las organizaciones sociales o de algunos presidentes de junta, a ellos nunca les llegó siquiera una obra máquina. Entonces, de verdad, tienen que ser garantes los alcaldes de que esos kits de maquinaria que hoy están en su poder y que los van a empezar a usar realmente, sean equitativos y haya igualdad para que quien lo necesite realmente lleguen, lleguen allá e intervengan, mitiguen y prevengan todo tipo de desastres e inundaciones que año a año siguen afectando a nuestros campesinos en su mayoría. Las ollas comunitarias, pero antes de entrar a las ollas comunitarias, sí es importante darles este dato que tiene que ver con las más de 10.800 familias damnificadas que estaban en el Registro Único Nacional de Damnificados y que fueron seleccionadas, fueron beneficiadas con el apoyo monetario de los 500.000 pesos. A hoy la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo certifica que solamente faltan 2.975 familias que todavía no les ha llegado el apoyo monetario y que todo este programa y este anuncio que se hizo en su momento costaba alrededor de 5.427 millones de pesos.